¿Cómo estás, José? Muy bien. ¿Cómo te llaman tus íntimos? José. José. Joselito hace años que no te lo llamarán. Bueno, todavía me siguen llamando Joselito porque, bueno, aunque haya estado muy olvidado durante tantos años, todavía la gente me conoce por ahí. Y eso, lógicamente, me llaman todavía Joselito. Oye, yo decía que tu vida real parece sacada de una película de Joselito, ¿no? Ciertamente, porque... Porque, es decir, el muchacho que nace sin tener prácticamente nada y que triunfa cantando. Es así, tan fácil como eso. Sí, así de fácil y así de difícil. La vida tiene, como he oído en la presentación, diferentes facetas. Muchas sellas, épocas y momentos de oro y de algodones y otros momentos más desagradables. Lo importante, pienso yo, que, bueno, es saber asumir todas ellas, entenderlas y unas aceptarlas y otras perdonarlas. Lo importante es reaccionar. José, ¿qué es lo que te molestó más perder o cambiar? ¿La voz, el dinero o el futuro? La voz, no me importó tanto perderla porque no la he perdido. Estoy cantando y canto todavía muy bien. Afortunadamente, todavía me queda ese recurso. Por tanto, aunque perdiese aquella voz maravillosa de niño, que es a lo que te refieres, realmente eso no me afectó mucho. El futuro, yo pienso que se pierde sin que nadie lo pretenda ni tú mismo y que, bueno, al final tienes que aceptarlo como una cosa lógica. Por tanto, tampoco debe ser de un gran dolor. Y, bueno, yo pienso que lo realmente nefasto para mí han podido ser épocas en las que haya podido estar perdido, totalmente perdido. Y eso no se refiere a la voz ni al dinero. Muchas veces se refiere a estar perdido, a no encontrarse uno mismo, a estar dentro de un laberinto un poco sin salida, algo tremendo y horroroso. Y eso, si lo hubiese podido evitar de mi vida, sí que, de verdad, me hubiese encantado. ¿Qué es lo que te hizo sentir peor en la vida, José? ¿El hambre de niño, la voz de ruiseñor que vino o se fue, la guerra a tu alrededor, la cárcel? Lo peor, lo más tremendo, la cárcel. Pero no porque la cárcel haya sido dura y cruel conmigo. Quiero aclarar esto porque, palabra de honor que yo pienso que, lo he dicho, no es la primera vez, que la cárcel ha sido positiva para mí. Ha sido absolutamente positiva. Me dediqué en la cárcel a hacer cosas positivas que quizás fuera no hubiera podido hacer en ese momento o no me hubiese decidido hacer. Y bueno, pero yo tengo que hablar por mí, no hablo por los presos. La cárcel no me ha tratado mal. Pero el hecho de estar en la cárcel, el motivo por lo que fui a la cárcel, ese momento de ese laberinto del que no puede salir, es de lo que realmente, si pudiese evitarlo, de lo que realmente me arrepiento. Y bueno, no se debe uno arrepentir de nada, sino asumirlo, afrontarlo, como he hecho yo. Pero si lo hubiese podido borrar de mi vida, indudablemente sería esto. ¿En la cárcel te acordabas cuando, por ejemplo, querían conocerte jefes de Estado? Sí, en la cárcel, la cárcel es positiva para el hombre que está un poco formado, repito, porque es un sitio ideal para la reacción. Para reaccionar. Entonces, por supuesto que en la cárcel te da tiempo acordarte de todo. Sobre todo de las cosas buenas, que es lo que te ayudan un poco en la cárcel a sentirte mejor. ¿Lo más bueno que te pasó en la vida que fue, José? ¿Lo más bueno? ¿Tus hijos, tus películas, tus éxitos, tus armas, tus safaris, tus peleas? Lo más bueno haber sido José Lito y haber tenido una voz prodigiosa, como dice todo el público del mundo, que la he tenido. Y bueno, los momentos preciosos para mí, pues haber conocido a personajes muy importantes que me han dejado auténtica huella, como puede ser Juan XXIII, el Papa, como puede ser el Che Guevara, Lyndon Johnson. ¿Qué te dijo el Papa? El Papa. Era un gran... Es increíble, yo no me lo creía, pero era verdad. No me llevaron a que conociese el Papa y el Papa a mí, como hacen con otros personajes. Resulta que Juan XXIII, que era un fan mío increíble. O sea, de verdad tenía todos mis discos. A mí me dejaron con el Papa un par de ocasiones y tenía todos mis discos. Se sabía la letra y me cantaba un poquito mis canciones. Pero cantaste y los dos en... No, nos dejaban allí después de mucho coloquio, mucha recepción y mucha historia. Al final me quedaba solo en una salita bastante grande. Tú entendías y en el Papa, tú tenías 10 años. Sí, él hablaba, él hablaba, él hablaba español. Y cantaba mis canciones en español, me cantaba violino cigano en italiano y en español. De verdad que tenía mis discos, sí. Y conocía todo mi repertorio y eso a mí me hizo gracia porque, claro, no te esperas, un Papa puede haber oído hablar de... ¿Y entonces qué tenías? ¿Cuántos años tenías entonces? ¿Cuándo los de Italia? Pues fue en distintas épocas. La primera vez unos 11 o 12 años. 11 o 12 años, claro. Y, por ejemplo, Lyndon Johnson, cuando el presidente de los Estados Unidos, cuando te ve que te regaló un Winchester... Desde el año 60... Que es un regalo muy para un niño. Desde el año 60 empecé a hacer un programa muy importante, que pocos personajes del mundo lo llegan a hacer. El mayor programa, dicen, de televisión del mundo es el Ex-Olivan Show. El Ex-Olivan Show, sí. Y, bueno, en el 60 empecé a hacer el Ex-Olivan. Conocí a Lyndon Johnson porque él tenía interés en conocerme, y yo a él también a través de un gran concertista de piano de San Antonio de Texas. Y entonces él tiene un rancho por allá, por esa parte, por Texas. Tenía entonces, cuando era vicepresidente. Y ahí es cuando lo conocí, cuando no era presidente. ¿Tú ya hablabas inglés entonces? No, yo desde niño he estado por Estados Unidos. Me ha preocupado mucho la cultura. Me he preocupado de tener una base cultural lo más grande que he podido, con profesores a mi lado, como lo he hecho. Pero en inglés conocía las palabras que las profesores, al entrar en Estados Unidos, tenían que poner una profesora, un profesor. Desde que entras, empezaba con las palabritas, con ventanas, windows, gallinas, chicken. ¿Y cómo se decidió a regalarte un rifle de repetición? Porque este pianista iba todos los años a dar un concierto al rancho de Navidad. A mí me pilló un año por allá. Entonces me fui con él. Y canté en su rancho por allá, es un fin de año. Y bueno, él me prometió a darme un regalo. Y me preguntó qué me gustaba. Le dije que lo que más me gustaba en la vida eran las armas. Oye, con 11 años ya te gustaban las armas. Sí, sí. Yo desde muy niño, de que ya tenía 8 o 9 años, que empecé con las primeras películas. Ya tiraba el pichón. He tenido mis primeras armas. No licencias, pero sí para tirar deportivamente. Entonces, bueno, todo esto quedó así. Y cuando entró repentinamente a la presidencia, me mandó un 44-40. ¿Eso es un buen arma? Un Winchester, sí. Un arma, un Winchester. ¿Para tirar búfalos o...? Sí, una armada de caza mayor. Y bueno, se ve que estaba en el armero de la Casa Blanca, porque la verdad es que es el original de la época, de 1800. ¿La conserva? La conservaré toda la vida. Y bueno, me sorprendió que mucho tiempo después, cuando él entró a la presidencia, se acordó de mí y me hizo este regalo. Franco, con todo lo cieso que era, ¿también se sabía tus canciones o no? No, Franco y yo no teníamos ninguna relación ni personal ni jamás he ido a saludar a Franco. No sé por qué. No he tenido nunca nada contra Franco ni Franco contra mí. Yo no me lo imagino cantando campanera ni doce cascabeles. No, no, no. Pero tú sabes que él hacía un espectáculo anual. De la granja, ¿no? Bueno, la granja, la recepción y luego... Exacto. Bueno, pues yo durante catorce años presenté catorce certificados médicos, que ya es mucha casualidad para estar enfermo y para no cantar. Pero me dicen, ¿por qué? Tú, si dicen que tú has sido un elemento de la dictadura, ¿cómo es posible que no fueras? No, no. Ni era un elemento de la dictadura, aunque realmente lo haya podido ser, inconscientemente. ¿Tú crees que te manipularon tu figura de chaval? Indudablemente, a todos nos manipulan. Es inevitable. ¿A quién no...? Y más. Un niño que da miles de millones de pesetas demostrados a Hacienda, que el mismo Franco, sin conocerlo en la vida, que no lo llegué a saludar, soy el único que le permite no ir al servicio militar, que hasta Rafael y el cordobés han tenido aquí. O sea, y era porque cuando me pilló a mí estaban entrando al orden de 3, 4 mil millones de pesetas por película, declarado de Hacienda por Cesario González en divisas del extranjero a este país. Sí. Entonces, un niño que es una fuente, un río de dinero como este para un país, ¿cómo no lo van a manipular? Es imposible. Yo, yo, yo...